bueno gente hoy les traigo una de mis mejores partidas en realidad igual o mi récord de kills en escuadrón y mi récord de kills en todo porque es lo máximo que hice así que bueno espero que les guste la partida no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos que tenemos que llegar a los 3.000 suscriptores no vemos gente que sean felices solas pipe cuantos años tenes? 12 quien quiere escopeta verde? 12 recién cumplido la mentira 18 quien quiere una escopeta verde? yo dame quien es yo? si a mi me pasa lo mismo dicen yo 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 y quien es yo? yo lucas ah no tengo bala ya me venia de la comunidad ya se la agarraron quien tiene para agarrar su arbete? yo tengo uno me estan disparando con ballesta atras apuensa apuensa ostia chaval menudo de joder puto aterrizaje afortunado a mi tambien me estan tirando eh si me tiraron con dos ballestas me voy a tomarle juego porque no puedo llevar nada si me podes jugar la ultima conmigo future es que me tengo que ir ya a las 7 lo tengo que terminar ahora si puedo hacer un directo mas tarde que no creo lo hago eh lo veo lo veo estan ahi atras voy 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 no lo dejemos ahi ahi no lo dejemos que vengan no lo dejemos que vengan esta retocado que los agarre la tormenta se los come la tormenta ahi nosotros tambien no pero estamos aca no mas ahora hacemos una base y los comemos mira aca ya estamos es que tu as tuyo aca bien rapido te hablo por un solo ahi faltan los puto de mierda esos aca adelante adelante derribado uno derribado uno derribado uno hay gente atras hay gente atras? no tienen un botiquin uno eh viene otro viene otro derribado bien no tengo balitas voy 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 me la relleno pero asi tengo mucho reflejo chaval ah de atras de atras de atras eh no llegan eh derribado uno derribado uno uuuuuuuu los hizo explotar esta aca esta aca esta aca a lo que hice? queeey cuantas bajaste? 7 bajas uuuh pipe terminal directo con una victoria dale eh que hay una scar o algo ahi un botiquin? ni idea ok bueno un botiquin es eso no? si 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 un botiquin para que lo agarro alguno? el botiquin? eeeh no si si habia un botiquin boludo quien lo agarro? vamo vamo a la zona vamo 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 eh quedan trece y somos cuatro juli se habia quedado juli se habia quedado encerrado eh miras a base pero eh tenemos lanzagranadas todos no? yo tengo lo llenamos a granada y se cae la base pero creo que no llegan uy bajaron 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 viene uno por izquierda uno por el agua hay uno en el agua hay uno en el agua hay uno en el agua no pero aca enfrente de nosotros estan en la torrellita aca ahora si ves que estan cuidado galindo que tenes uy me pegaron con un sniper cuidado que me dieron con un sniper boludo tapa nooo ¿alguien pide la pediglia suerte? un chavo hola chavo me quedes sin material nooo la puta madre me quedes sin material ni que mato ni que mato ni que mato me mato asi que me muero mi vida hay mentira no no se estan rushiando aqui hay uno se estan rushiando aqui hay uno se estan rolleando no tengo material encima no tengo uno solo boludo ahhh estamos ramados ahhh boludo al puto lo tengo buenisima pará que hay otro boludo lo habia matado veni veni 9 bajas estoy a una de mi record y con un fusil de mierda y con un fusil de mierda tengo 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 salieron ellos se fueron pará pará que recargamos las cosas eh vienen 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 ahí hay hay ahí hay y pegale va te voy a construir no construí construí yo construyo por acá eh viene viene uno eh si yo lo vi no esta oscuro como un pozo estamos ahí enfrente tuyo esta enfrente tuyo pipe si lo veo lo veo si lo veo lo veo estaba allá cortate la escalera al revés si ya se van a tener que venir ellos eh no los dos no mira el punto mira el punto no cierran veni venis boludo quedan ellos dos contra ustedes dos si 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 no no dispárenme dispárenme para que no vengan dispárenme con todo viene 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 donde 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 no se se me intento se estan llamando mucho se estan llamando mucho ahí vienen allá vienen allá estan allá se piensa que es la otra torre ellos se piensa que es la otra torre ellos se piensa que es la otra torre ellos oye viene uno pa acá no baja pipe vamos por ellos vamos por ellos pique vamos por ellos no 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 resistan 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 Ah, tienen que venir ellos, es verdad Ah, le di, le di, le di Le di, le di, le di Le di, uno está retocado, uno está retocado, dale, tira, tira Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está abajo, están abajo, están abajo Ah, no puede ser No mueras, eh Vámonos, hay una corte, viene corte, viene corte Tiene miedo Sí, uy sí, la tormenta, la tormenta le pegó Tiene uno por acá No, tipe Vamos Vamos Y despido con esto Porque me tengo que ir Bueno gente, no olviden suscribirse, dejar su like y compartirlo con sus amigos Nos vemos gente